Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy, como sabéis por el título voy a enseñar un supuestamente de clasdoring cortito, rápido pero al final son más cosas de las que pensaba que iba a haber, así que a lo mejor no se queda tan cortito Si te suena el maquillaje o si te ha gustado, subí el tutorial de cómo hacerlo la semana pasada, espero así que lo tienes como uno de los últimos vídeos de el canal, y el caso es que es el primer maquillaje que hago así con ganas, desde que he vuelto de las vacaciones, entonces preparar qué productos iba a utilizar ha conllevado que revisase mi colección después de no sé, meses, sin prestar la atención porque estaba de un lado para otro y con el mismo necesidad de maquillaje a todas partes así que, pues han salido muchas cositas como se ha podido ver la miniatura la cesta inicial era esta que es muy chiquitita y pensaba que no iba a rellenarla al completo pero al final sí, mejor que mejor el hacer este vídeo y de hecho hay productos que ya tiene por ejemplo mi madre, porque se los di hace poco y no puedo enseñar aquí físicamente pero bueno, voy a empezar por ese de hecho y así nos lo quintamos de en medio y ya no se me olvida antes de nada, si te gusta este tipo de vídeos y demás recuerda por favor darle a like para hacérmelo saber y comentarme por ejemplo cuál es el último producto del que tú te has deshecho o qué producto estás ahí dudo o sea que dice pues no lo utilizo tanto me podría deshacer pero es que... pues como comentaba empiezo por el producto que le he regalado a mi madre y se te ha dado un producto que realmente lo enseñé aquí hace relativamente poco bueno, hace ya meses como dejo de hacer vídeos en verano el vídeo que hicimos Paloma y yo sobre el producto de menos de 2 euros de Primor ha dado para mucho he descubierto productos que me han gustado un montón otros productos que me han gustado pero no me los voy a quedar y productos que no me han gustado nada y aquí creo que hay de todo el primer producto es la paleta de los Revolution de contornos y coloretes ¿por qué me he desecho de ella? porque tengo muchos bronceadores y demás y mi madre no tiene tanto productos y de maquillaje así que decidí dárselo a ella para que fuese probando y demás me lo agradeció bastante no es que no me gustase pero es un producto que teniendo lo que tenga ahora mismo pues no le iba a sacar mucho partido así que decidí dárselo a ella con el resto de productos voy a empezar por los que están fuera de la cesta en primer lugar bueno, segundo ya lugar tenemos esta sombra de Catrice que ha permanecido en mi colección durante muchos años es una sombra que Radolina la llamaría Urraca una sombra que torna sola de marrón a verde me gusta mucho ya digo que lo utilizo un montón pero tengo el pigmento Blue Brown de MAC y hay muchos productos ya de este estilo de hecho es posible que tenga alguna que otra sombra en alguna paleta muy similar así que he decidido deshacerme de ella simplemente porque al final no la estoy cogiendo mucho me ocupa espacio y es una sombra muy bonita así que alguien puede utilizarla bastante normalmente todos estos productos no los tiro como tal no sé que estén mal sino que se los doy pues a mi familia a mis amigas ¿vale? otro producto que ya lo dije en su momento son las pestañas magnéticas de Catrice las tuve en el calendario adviento del año pasado cuando las probé ya dije que esto yo no lo entendía se lo iba a dar a mi sobrina se han quedado en mi colección durante estos meses pero sé que no las voy a utilizar porque para lo poco que me pongo pestañas postizas estas me parecen muy complejas de poner me es más fácil incluso las normales de toda la vida con ello también se va un pegamento de pestañas de Better no sé si me venían con unas pestañas postizas o lo que fuese pero la verdad es que como me compré el Duo que lo comento en el tutorial de este maquillaje porque es lo que utilizo para las perlitas la verdad es que aunque sea cómodo para llevarlo a lo mejor contigo pero como yo en un viaje no me iba a llevar pestañas postizas no sé así que bueno me deshago de él seguramente esto lo voy a tirar porque me parece un poco tontería dárselo a nadie un producto del que me deshago que sí que voy a dárselo seguramente se lo daré a Paloma por si le mola probar este producto aunque es poquita cantidad porque es una mini vamos una muestra no es ni una mini talla pero creo que le puede molar el probarlo es este corrector iluminador de Revolution trae tres tonos yo he probado el más clarito y estos dos más oscuros pues me quedan demasiado oscuros para mi piel seguramente no los he abierto porque no trae mucha cantidad creo que es mejor no abrirlo otro producto que la verdad es que me da penita porque llegó a mi vida hace bastante poco pero no lo he utilizado desde hace meses y es un poco engorroso no sé si es una sombra o un iluminador pequeño no lo sé muy bien digamos que una sombra suelta de Bella Pure que me dio Miriam de hecho me la dio un día en su casa haciendo un poco como también ella de clattering y me la dio porque ella no lo utiliza casi nada y pensaba que yo sí que le iba a dar más uso pero he tenido ya productos de este estilo de hecho seguramente en el canal en los vídeos de clattering y demás salió una muy parecida de Deli Plus y demás porque al final es muy engorroso tengo pigmentos de más que se le parecen un poco y después tengo otras sombras que aportan muchísima luminosidad y pigmento al párpado por lo que nunca tiro de este tipo de productos bueno voy sacando así aleatorio un stick de colorete de Belle ha soportado muchísimas rondas de de clattering en mi colección me hice un iluminador de este estilo y demás pero el colorete como no tenía ningún tono así seguía en mi colección realmente todavía no tengo ninguno que le sustituya exactamente este tono pero es que al final cuando quiero algo neutro no tiro por un marrón tan fuerte sino por otros así que sigo sin pillarlo tantas veces como debería otro producto bastante reciente es esta paletita de sombras de ojos que compré exclusivamente 5 euros a la basura pues puede ser a ver no a la basura no está mal de hecho no fue un rotundo pero yo ya sabía que mucho en mi colección no iba a durar esta paleta bueno no lo he dicho es de Catriz la compré para el vídeo de me maquillo con productos de Catriz sé que no voy a tirar de ella porque estos colores marrones los puedo encontrar en otras paletas que tengo y estos dos unos que los utilice demasiados la calidad no me sorprendió de forma increíble un producto que sí que voy a tirar es este polvo del rostro de él tiene muchísimos años y yo lo utilizaba para las ojeras de hecho lo gasté bastante pero como vemos ahí le ha pasado algo extraño como yo lo he utilizado estando así no me ha pasado nada pero es que es muy 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 viejito ahora estoy utilizando otros productos que también me gustan bastante así que ya no estoy tirando mucho de esto como tiene tantos años me parece ya que es hora de decir adiós otro producto de Better que lo gané en un sorteo si mal no recuerdo junto con otros productos que me han gustado mucho de hecho mi lápiz favorito es el de Better y lo conocí en ese entonces pero este producto no me ha gustado tanto y es una cera transparente que se utiliza no sé si era para sellar las cejas el caso es que a mí esto no me ha gustado los 10 que lo he probado así que nada se lo daré a otra persona que lo pueda aprovechar me deshago de un brillo metálico que compré hace unos cuantos años es muy especial como podemos ver muy característico porque ha llegado a mi vida otro que se parece muchísimo y que me gusta más es que se parece muchísimo es muy posible que este sea como un clon de estos porque estos son mucho más elevados de precio no sé cuál es el precio es de Garlen Paris el tono por si tienes curiosidad L365 fue una de las cositas que me dio de regalo un puño Sarai cuando fui a hacerme las uñas y los tattoos y demás no me quedo con Garlen porque sea el de mayor valor económico la verdad es que no sé cuánto cuesta sino porque cuando he comparado los dos no quiero toquetear más este pero creo que se puede notar ahí que el de Garlen tiene las partículas como más brillantes y a nivel de la textura este es más gloss el de Essence es un poco más espeso y como que las partículas de glitter se notan más chunza esta mañana pues me ha gustado más este así que me quedo con el de Garlen y como no voy a tener dos tan parecidos porque esto lo utilizas una vez en tu vida otros dos productos son dos correctores de Bell Ambos esta es de la línea hipoalergénica este creo que también es de la línea hipoalergénica y pone aquí algo de cover pero no me acuerdo muy bien no compré ninguno de los dos son de segunda más no también me los dio mi amiga Esther hace muchísimos años tengo los dos y la esponjita esta que retira exceso de producto creo que este huele muy mal puedo seguir sacando producto pero tengo muchos correctores y seguir utilizando estos más no me apetece y yo como el maquillaje me maquillo para disfrutar del momento quiero utilizar cosas que me apetezcan utilizar así que fuera no se los voy a dar a nadie no sé si lo habré enseñado ya pero si no lo he hecho pronto en mi perfil de Instagram subiré un reel seguramente enseñando como depoto las sombras de Constance Carroll para meterlas en una paleta me enseñó Paloma como hacerlo y como he depotado todas las sombras me faltan dos que son las que quiero grabar el proceso me he deshecho de sombras individuales que tenía en la paleta que voy a utilizar son sombras muy aleatorias vale o sea no sabría deciros ni de qué marca son sombras bastante antiguas que no utilizaba es que no soy mucho de sombras individuales entonces las tenía en una paleta común pero aún así tampoco tiraba de ellas tanto las tengo aquí porque claro como he metido las de Constance Carroll pues en algún sitio tenía que guardarlas así que cuando vayan viendo mis amigas y les guste alguna de estas sombras individuales pues se las llevarán este envase que quiera que no pues más seguro que tenerlas en ningún sitio continuamos me deshago de dos muestras que tenía por ahí guardadas de la base de maquillaje de Clinique la Billion Perfecting tono 09 las tenía porque quería probarlas antes de decidir no comprar más cosas de marcas que testan entonces bueno pues cuando he revisado he visto esto y así como ¿pa' qué? si no me voy a comprar base de Clinique más no quiero probarle que me guste porque no me la voy a comprar sale otra sombra individual esto no lo llegué a enseñar grabé un vídeo probando estos tres productos juraría que para Instagram pero no he llegado a editarlo entonces es posible que esto no lo hayáis visto ni en el canal a maquillar le he sacado dos por tres haciendo ofertas y en una de estas pusieron súper súper barato este producto de Revolution es que no sé qué hace de verdad es que son tan preciosos son súper preciosos me fui de cabeza a comprar estos tres tonos no compré el cuarto porque era un rojo yo ya tenía un delineado rojo y no lo utilizo tanto pero estos me enamoraron ¿qué pasa? tú ves aquí el glitter maravilloso vale se llama glitter body gloss dices tú bueno aunque ponga cuerpo yo me arriesgo y me lo pongo en la cara o en los ojos es que esto no se seca en la vida o sea es un gloss de verdad entonces es que no sé cómo usarlo aunque sea en el cuerpo me va a manchar se va a transmitir a todo entonces no le veo mucha utilidad es verdad que si quisiera hacer unas fotos o lo que sea pues lo podría utilizar para eso de mi colección de maquillaje per se de productos que utilizo para maquillarme lo voy a sacar lo que no sé si me voy a deshacer de ello completamente lo voy a guardar en algunos cajones donde tengo por lo mejor cosas más de disfrazarse o cosas así ¿sabes? y el último producto es un iluminador que me ha gustado mucho el último año antes de la pandemia lo utilicé un montón porque lo tenía en mi neceser de maquillaje en el trabajo y es de mi 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 es un iluminador líquido el bit de blues y es muy bonito ¿por qué me deshago de él? porque mi 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 es una marca que ya no existe no me gusta utilizarlo si no se va a poder encontrar y tengo otros en mi colección que utilizo antes que este porque este es un tono dorado un poquillo más elevado considero que no le voy a dar tanto uso y próximamente tendré otros iluminadores que son parecidos a esta así que ya está y bueno pues estos son todos los productos que han salido de mi colección así un poco variados y espero que te haya gustado el vídeo y que si es así todavía no le has dado me gusta porque le des para motivarme que compartas el vídeo con tu gente y que pases una muy buena semana hasta el próximo domingo que nos veamos un besote enorme hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!